¡Suscríbete al canal! 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 Yo aquí tengo ya la primera A ver, primero voy a alcanzar Si se muerde, voy a ir hoy No mates eso Tengo el dejo por el... Y aquí lo tengo ya A ver Está preparado Ahorita voy a ir a multar la escuda No falta para la plata Pues ya, nada más Puedes ir a hacerlo hacia abajo Ah, pero falta ir por los... El azufre Ah, falta la mierda y el azufre Este pues A ver, pasamos de ronda, déjame ir por la escuda Bueno, deja Aguanta, también déjame ir a poner donde... A ver Bueno, solo me ir a poner, sumaname ¿Tú llenas el verde a mí? El verde sí, yo no El rojo es un vaseto Sí, sí, ya lo puse Cuanto es que le viene el código ¿Qué? ¿Cómo estás? Un no La breja ya no está por el mar Es un monstruo ¡No! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es la... Suga! ¿Aquí es la Suga? ¿A la Suga? ¿Aquí es aquí abajo? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Dale! ¿Dónde está el Suga? ¡No! ¡Ve a hacerlo! ¡Ve a hacerlo! ¡Ve a hacerlo! Si pasa el Suga, no entiendo. Si pasa el Suga, no entiendo. ¿No? Voy por allá, yo sé dónde va. Sí, sí, sí. ¿Dónde? Para las escaleras, no está abierto. Sí, sí. No es fuerte yo. Claro que puedo abrir. Sí, sí. Voy a ir a build allá... ...para traer... ¿Cómo se...? ...los tipos. ¡Ahhh! ...los tipos. Por el puerto. ¿Esa no? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, no, aquí está. Sí, sí, aquí está. La ha entrado en ahora, si quiere. Me voy a juntar la rueda. Sí. Me voy a abrir acá... ...pero ahí. Sí. 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 ¿Me llevas los zombies? Sí. 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 Quédate uno, déjame matar a los demás. ¿Necesitas dinero? 1500, güey. A ver, deja de matar a los zombies. Se necesita más que eso para derribar a Gideon Jones. ¿Qué es eso, güey? ¿Dónde estaba el otro link? Tengo familiares enterrados aquí. ¿La qué? ¿Luego para que no nos encontremos con ellos? ¿En Odín, no sé dónde? Es Odín. Ya tengo la caca, güey. No. ¿La azul es? ¿Ustedes están también? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 No, no. ¡No! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Es el Ciarános quien salva más o menos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aquí hay uno, ¿qué es lo que pasa? ¡Vamos! ¡Yé! ¿Qué tal falta hacer? ¿Y no abrir? Abrir por el otro lado y... ¡Tengo que hacer con Emulation or Liquidation si no lo quieres... ¡Nom! Este... Con Queroxina... Yo la mod... Yo con... Ahora que saquemos la modbulación Tengo la garra, la peforo, y todos los enemigos, a ver si le toca a ti tambien Eh, ¿qué diablos? Oh, maldito Eh, abres la de mi, la de mi Uh oh Uh oh Bueno, lo que pasa es que no tengo baja Ahí fueron, pero eh Ahorita tengo par Quiero ventas cariño, madre Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Me acuerdo que me lo agarré Pero si los quemaran con los tuyos El verde termina, si me sirve No me toques, gritón Estás en el futuro No me duele Si, no, no Si, no, no Así que ahora son murciélagos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué color te falta? El amarillo Si quieres puedes adivinarlo, todos son Zetas ¿Qué te va a adivinar? ¡Emm! ¿Qué tal? ¿Tú sabes cómo decís el que parece una L rara? ¿Dónde? ¿La Z es la que parece como una L rara? Eh... Pues... no, se parece una Z, soy más Uy, pues... perdón No, pues es que estaba intentando acordarme si había una L ¿Tienes zombies aquí? Si, ya tengo zombies ¿Vale? ¿Sabes qué hace? Si no. No, 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 pero no. ¡Ah, pues ya tenemos para ver que lo consiguió! No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. Voy a bajar las balas de plata Un mismo Me hicieron el mismo Nooo Me hicieron el mismo Me hicieron el mismo Me hicieron el motornos ¿Donde estas? Aquí Llega En la botella Si no si Ya esta Gracias Ya tengo la Ya tengo la Muy bien Vamos a hacer los balas de plata Listo ya esta para que las hagas Vale A ver entonces Si quieres mate ese zombie Con uno que tengamos Aguanta No Ahorita pones tu Este Para que duren mas los Los dispares Lo dices cuando lo activas Eh ya Ya tengo los zombies Si quieres tu One Yo tengo las armas mas que ya es como voy a hacer no se dice que usaré como si es que hay un poco de desgracia y algunos mas tan solo con uno de estos podría haber derrotado los un huello biste con una advertencia hay un culo hay uno bueno No se sube, si me ha salido Si, si, por eso No, bueno viste si Se puede mira pero su potencia es peca por su bola ay ya no tienes tu defilte ah si eh pues ven déjate déjate pichas aca bien Bien, voy a venir acá. Déjame ir por... déjame ir a poner la zona de acá. Eh, ¿dónde estás? Ah, voy. No, 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 no. Si quieres, voy a retirar. Vale, vale, vale. Pues maté si no me preocupes. No me preocupes. No. Es una fernita que no quiero. Vale, pues ya, voy a... ...comatar a Lumberlow. Y ya no hay que mejorar. Pero todo este payano está... ...ya no hay que mejorar. Y ya no hay que mejorar. Alistair está... ...alistair. No hay que mejorar. No hay que mejorar. Sirve para no mojarse la espalda con la lluvia... ...y para cuidarse las espaldas. Y ya no hay que mejorar. Simplemente la espalda con la rupee. No hay que mejorar. Y ya no hay que mejorar. No hay que mejorar. No me aguanta, deja. Voy por lo mejor. Si yo no me deja otro pasillo. No, no, no. No, no. VIAZ VALLA Un minimo y pequeño es el risitos de oro de los fusiles Un para naranja No Ah, si es otro plus, déjame ir a checar de una vez lo del stack antes de que se me dice Ah A ver... Eh, ¿dónde estás? ¿dónde estás? No hay más, 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 más Entonces, abajo... O si no, el sikhil tenía un egotos Que raro, no sé Abajo de la barriga, abajo Para arriba, arriba Arriba raya. Arriba raya. Abajo raya, abajo, arriba y arriba. Arriba raya. Ok, ya tengo eso. Ya me falta dejar toda la parte esa. No hay un nuevo. ¿Verdad? Ahí va. Muy bien. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es el canón? A mí no me dice. ¿Verdad? A mí está un poco. ¿Verdad? ¿Qué es el canón? ¿Verdad? A ver, rápido. A ver, vamos atrás. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí estoy. Listo. Ya solo batería se me llevaron. Lo hice en el orden correcto. ¿Qué sigue? Nice. ¿Para qué es el Bowie? No sé. Si quieres, yo lo compro. Tienen que hacer. Eh... Pues es para acuchillar nada más, oye. Incluso antes de transformarse. Tienen que hacer. Espero que sepas usar esa arma, jovencito. Y yo espero que nos hagan... Ups, quiere hacer ahorita. Después de atorando, dejamos solo. ... ... 把... ¡Ay no mír! ¡Ah! No muaktas a los cutaños del prazo. aquí se la han perdido. bi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Puta madre! El primero tenía que ser el verde, ¿verdad? Luego el azul y luego el rojo Sí ¡Vape! El número 36 ¿En Lincoln? ¿En que se puede entretenimiento? ¡Cállate! ¡Vamos! 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 ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No se agotó! Ahorita voy a buscar la tumba. Los tíos son muy malos. ¡Ay! A ver si no encuentro mi... ¡Coda! ¿Dónde es el tío? ¿Dónde es el tío? Claro. Ya sé. Pero creo que le aparecerá. Si te lo tiramos de otro tío. Eh... Si ha de aparecer. Ahorita quedó el rector. A ver si parece. Arrollándola a ver. No. 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 Ah, si es cierto Dejo Ok, dejo buscarlos ¿Puedes checar a la sala de trofeo? Ehm Ah mira, aquí tengo una Ah, ah, ah Creo que aquí está Sagitario A ver, deja me la llevo Tú checas Eh, ok, déjame notarlo Plumón, ¿dónde está mi puto plumón? Ah, perro con plumón A mí no me dejan usar plumones Tengo un chime de librete sin usar Ehm, aquí hay uno rojo Mmm Tenemos que... Tenemos que... Sal de trofeos, ¿quieres que checará? Chimon Ok ¿Dónde está? Sal de trofeos Carajo Nunca sé dónde está la sala de trofeos Eh, al lado del dormitorio principal Oh, gracias O sea, donde está la vasija morada O sea, donde está la vasija morada, güey, en frente de la cama Ya, 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 ya tenemos 5 Tenemos 5 ¿Dónde está la trofeo? ¿Dónde está la trofeo? ¿Dónde está la trofeo? Carajo Ah, yo veo Danu Eh, yo soy Danu, güey Ah, perdón Eh... Ahorita llevamos solo 10, güey, pero no me acuerdo del otro Esto dejamos solo 10 Esto dejamos solo 10 Aquí No, 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 no No, 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 no Es un vampiro, me dice Es un vampiro Es un vampiro Ay, bueno, acabo quinto esto ahí Yo también necesito vampiros para meterlo Igual como el enemigo Siempre tocando todo Ahí está Okey Ah Ah ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Lo vengo aquí! ¡No! Ah ¡Ah! Si esta es la última noche de mi vida, al menos moriré luchando. Me sirve un poco. ¿Te molestas si tomo un sorbo de tu petaca? ¿Tienes tus bebidas ya? Mis bebidas no. ¿Qué estaría más útil? ¿Las bebidas o ya mejorar las armas? Depende de qué arma tengas. O sea, si llego la de Denzi por ejemplo. Es el viejo trasero de hierro. Es el viejo trasero de hierro. Nunca fue tan cierto. Es el viejo, lamporé. El viejo, el viejo, el viejo. No, 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 no. Es el viejo, el viejo. Es el viejo. Hecho Horre de puta Será mejor encontrar más balas antes de que mi arma se silencien Bich, bich, carma, fau, jera, paaaad Eeeh, 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 eeeh Hmm, tenemos like, 20-10 Solos Ah, ya encontré la otra Eeeehhh, tenemos 15 aquí, Sagittario Ok, Sagittario es el último, porque 15folgüeños es la nochmal Seca Eh, déjamelo buscar acá en... en Villar. Tus ojos, precioso. Bien sordeado, Serge. Ay, qué galán. Aquí no está él. I don't know where it's aquí. Eh, en Villar. Hmm, vamos a ver acá. Vamos ir aquí. Ahí, vamos a ver cómo está. Eh? Qué? Tengo aquí, eso no me hagas. Ah, hey. Putz. No mames, solo falta que esté en el esqueleto, güey. Señor, me lo pita. Eh, ¿escalero? ¿Dónde está el escalero? Aquí, en biblioteca. Puta madre, está aquí. Es un, eh... Ah, es el 3, es el 7 con 6. ¿Cuántos llevas? Eh, con este llevo... Eh, ¿cómo se dice? Mmm, dos. Bueno, se supone que este madre estaba aquí. ¿Dónde está? Puta... Bien, vosotros. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, tenemos 4... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me gritan. ¡Soldier Boy Tell them! Jaja... ¿Es o no el mejor historia que has hecho en la vida real, Clotalandet? Sí. ¿Sabes que yo tengo mucho tiempo libre? Mira, Surge. Es que... ¿Has visto la canción de...? ¿Has visto la canción de... ¿Has visto la canción de... ¿Soldier Boy? No, no sé cuál es la canción. ¿No? 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 Mmm... ¿No? No, no sé. Es que en principio dice... Si... Si en... Translator... De Ingles a Chino. Pones... Wifey, O sea, Wifey... Como que aparecen unos signos chinos y luego te pone... Soldier Boy... No sé por qué. Ah cabrón, que pedo Si, siento no ¿Cómo descubriste esa madre? ¿Y por qué? Que pedo Ah, es cierto, o sea, lo vi en un video O sea, no tenía nada que hacer Y estaba viendo Insta Y como ya ves que tengo puros memes en Insta Me apareció eso Y dije, ¿será edición? Y lo intenté y no me se dice Hola, virga Dale, merga Si, es que tengo que hacer un meme verídico Que El que No, no, creo que como era ese refrán ¿Cómo era Clotho? El 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 orni No Era como un juego de palabras Ok Que decía él No sé qué Que destaque No sé qué Será el mejor No sé qué Algo así El orrinólogo No El Tres Cuatro Siete Y dónde está el último Orrinofarin No ¿Cómo era eso Clotho? ¿No te acuerdas? ¿Otorrinolaringólogo? Siete ¿Pero cómo era eso? Y El Otorrinolaringólogo Que des Otorrinolangorís Algo así era Otorrinolaringólogo Buen Orrito Otorrinolaringólogo Ok, en el Siete, seis Güey Es Es siete Güey Siete Dos Siete Sí Hace tiempo Dice Entonces Ahí te seis Primero Luego Digo Primero No, no, no Se va Está descendiendo A ver si está Abajo A ver si está Abajo ¿Qué? Ah, huevo Aquí está el último Símbolo Es la N Ah No sé ¿Cuál te refieres Cabajo La neta Ya Yo me entiendo Tenemos Tres Tenemos Cinco Tenemos Ocho Y La última Está Ok Primero Es El Siete, seis Güey Aquí son Once Delante De la Ene De la ¿Es uno de los siete seis? Ajá Levanta que tengo el sombra Déjame ponerlo Ah, pues dentro Ponerlo a lo mejor Ah, voy Voy Ah, está poniendo No Vení Que mañana es el último día del año, chavos Dime Alistair, ¿qué estás plantando? No, técnicamente, es el tiempo relativo Que algún tonto Eh, capaz que el año No, parece que el 155 dientes ¿Qué estás puesto a pensar? Pensé que lo pones ¿Por qué 300? ¿Quién dijo que hay que? O sea, en los 365 videos Muchos dicen que los mayos por secundario No A ver, ¿quién lo dijo? Entonces, un avión Diciendo de que no No, o sea, supongo que no Dicen los mayos Eh, no sé No sé Pasaron en este calendario Maña, güey No sé de quién Puede que hubo una investigación Que 375 días es lo que tarda La tierra en gira No, eso no Ok ¿Cuántas horas? ¿Quieres girar? Ok, eso es lo que se tarda Vena, lo puedes venir a pegar ¿Puedes venir a pegar? Por favor, espécie, sí, hermano Sí, eh ¿Puedes ponerlo? Venga, pégale, pégale ¿Ya? Ah, sí, Clotho Ok, la tierra se pone 365 días en gira ¿Pero quién define eso como un año? ¿En verdad nos estamos haciendo más viejos? ¿Por qué? Nuestra forma de unidad para medio tiempo es años O sea, ¿cuántos años tiene Clotho? ¿Pero eso yo? Ok, fue de que en verdad Tenga 7 y no tus mamandas Estuve pensando en las invitaciones que nos trajeron aquí Me parece que hay una trampa Que no sé por qué Y dijo Ah, no Una vuelta al mundo ¿Por qué? ¿Por qué no vamos? No, no, vamos A ver, pues vente a hacer O sea, no hay que hacer el reto todavía Pero vamos a aplicarle para que salga la piedra Eh, pues ven No, mejor ven a ayudarme acá con los vampiros ¿Por qué puede que mañana la suban? Por lo cual es la última del año, Fernando Si puedes no lo mates, wey Nos vamos para acá Por lo que no es que tú No es que tú No es que tú No es que tú serás capaz de comprender No es que tú, no es que tú serás capaz de comprender Oh, la mierda. El rol, el rol, el rol. El rol, el rol. Para jugar, pero no es como idiota. Nooo. No, pero no. Erdí? Erdí nada? Mira, voy a invocar al... Ahí está. ¿Puedes invocar ya? Sí, ya me invocé. Ah, no, vamos. Vente para acá. Aguanta, aguanta. Eso me va a estar rápido. No, te lo voy a matar, maestro. No me ha matado. No chingues. No te mueras hoy. No te mueras hoy. Gracias, señor. No te mueras hoy. Oiga, oiga. Oiga. No te mueras. No te mueras hoy. Ah, oscuro. Ah, no voy a matar. Debo decir que eres una persona bastante ingeniosa Ya, 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 ya me voy a matar Tú, güey Los dos No, no, no Mira, si les voy a matar tu maldito eco A mí me gusta callar cuando hay un niño de eco Qué arquerosa Ojo, tal vez es que no entiendes otro Fernando, güey ¿Qué? Aprende a hablar Aprende a hablar cuando hagas algo de eso, güey No estoy argumentando contra el niño de primario Supone que van siguiendo el preparatorio No, no, no Ya me he recortado, huma Voy a ver, chico, chico, chico Miedo Ya, me he empezado a insultar Empezé a insultar Sulto ahhh me salio va dentro de los ¿Salió que ve? El... Zombie perro Digo, el monstruo loco El rojo A mi también ya me salió El chileo me pido Estoy disparando Ah, puta joder Ah, se me olvidó Este... Si fuiste por la estaca, ¿verdad? Si, ya Pues... Ya te amo A ver, pa... quedate ya en la frente Ah no, bien te caro No, yo como que no me hagas ¿Como es el reedador? ¿Como es el reedador? ¿Arbolada? ¿Arbuleada? No No, es que no se como es el reedador ¿Como es el reedador? Donde ponen las plantas El domo. Invernadero. Me detengo el beat silenciado y escuché. Hay que hablar. No, pero ven acá. ¡Me siento energizado! Estoy, 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 estoy. Voy a activar la trampa, no pasen los zombies por ahí. Ok, ok, ok. ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo! Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Fuera. No me puedes preguntar si al señor Rhodes les trago aquí para convertirnos en comida para... ¿Te vamos de una vez o te quiero? Lo hacemos de una vez. Como quieras ver. ¿Tienes bebidas o son los demás retos? Pero no un asesino. Este, dejo voy a comprarme de ahí, Luis. Están detrás de esto. Pues si quieres lecomo un segundo. Bueno. Evo. Este... también lo va a salir. Ah, bueno. Estáis. Seguimos bien. Este... Puede la va a salir. Ah, bueno. No la llamo. 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 ¡Ay! ¡Qué pendejo! No importa, no importa, no me dejarlo. ¡Pegues! ¡Qué pendejo! ¡Y todo lo gana! ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¡No, no, no! ¡Gropeo! ¡Gropeo! Creo que es el último de la ronda, eh. Ah, no sé qué los zombies. El día hay que hacer el redstone. ¡Gropeo! ¡Gropeo! ¡Mas un momento igual! ¡Noooo! ¡Tacelo ahora que estoy Wecky, ¿sie? ¡Donde esto es? ¡Eso! Ah no, ah nomás. No te robes, es que alguien... No, no, me sentí un poco pegado. A ver si te va a pebala. Que no sé que alguien dijo una palabra con Tey, pero... Y me pasó un chistón, y yo dije... ¿Qué le pregunta? Ahí vamos todos, vamos, corre, corre. ¿Yo, güey? Oye, ahorita activas tu... Tu de esta manera porque el... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es para el Insta kill, güey. Si se llamas así. ¿Cómo que no? Te lo estoy ordenando, no te estoy preguntando. Ya lo creí. Te quiero hacer gargalas con sudor de huevos. Muerto. Aniquilaron. Mira, está acá, güey. Está acá, está acá, está acá. Mira, está acá. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Ya me activaron, nadie me hizo. Ya me activaron. No mami, ¿cómo se me activaron? Oh, me pegamos. Güey, no tuvieras gastar, no tuvieras gastar. Sí, 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 sí. Perdón, me quedo enterrado. No, 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 no. Ay, 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 ay. Bendito. Ay, 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 ay. Sé que es un hombre muy malo. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. No, 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 no. Me ha activado el botón Ya activé el botón Lo que falta es tuyo Me ha activado el botón A ver, me ha activado el botón Me ha activado el botón Me ha activado el botón Ah, eso es un botón muy chato Es un botón que tenía solo un botón No, 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 no No hay pelo Ellos estaban aquí atrapados conmigo No, 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 no Y el machado Ahí también Vamos a hacer la ronda Hay que hacer siempre Hay que hacer el de El que no es el de caballeros El que no es el de caballeros El del altar El de acá ¿Dónde te salió El de El del telescopio? El del El del telescopio me salió en el verde Wey, chequen en el azul Ya voy por el de muertos Sí, ya, ya que está la zona Ok, ok Vamos a ver Oh, sí Eh, wey, pues necesitamos que En caso de que te toque la tumba A ti, necesitamos que te toque la ronda Aquí no hay A ver, pues hay que ir a buscar la tumba Aguanta las armas halos Bueno, si quieres Sí, voy a buscar la tumba Claro, estoy bien ciego Eh, pues Si quieres ve a la Si quieres ve a la Si quieres ve a la Que estoy � iba a buscar No. No sé si no lo encuentras Si no lo encuentras No aguanta ah me voy a aguantar, me voy a dejar tiro la rama ah si, tiro la rama ah lo voy a ganar eh, se supone, por favor ¿se supone? por favor ah 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 te salio? no, dije no me salio ah ah carajo ya no me puedo matar aquí oh, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo me grito pues vea, ve ponerme en la deli vea, ve ponerme en la deli no mames, casi la cago wey yo pensaba que era la no sumi ah que pena ah 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 Eeeh, creo que ya es. Esto no tengo el armamento social. Eeeh, ¿cuántos palos hay? 1, 2, 3, 4, 5, ok. 6. No, 5, 5, 5. Ok, ok, ok. Vamos Rock, esta sí, wey, esta sí. Uy, no mames, ya dije, no mames, la cabeza no voy a decir que la mata. 7. 4. 6. 5. 6. 5. 6. 7. 9. 10. 10. 11. 12. 11. 12. ¿Dónde? Oye, yo soy, yo soy yo ¿Ya encontraste la tumba? Ya ¿Puedo coger esto? Sí, sí, sí Te vas a poner como en un modo y luego ya te vas para allá Me salga el disparo de aquí Ya Ya Sacrifice Sacrifice Luego te vas a poner en modo adaptarla y tienes que Ah, sí, tenías que ir por el fantasma que sí, cierto Aguanta, aguanta, aguanta Por eso Me salió cuando no era el disparo de mi padre No te estoy seguro No te estoy seguro Me descubrí que lo voy a destruir No te estoy seguro No te estoy seguro No te estoy seguro Me mamaste ¿Ya lo estás buscando, güey? ¿Dónde tenerlo otra vez? ¿El Reach? Ahí en la sala de trofeos, güey. En la cama, güey. En una ventana. Sí, ya sé, güey. Descarguense el Reach y jugamos una de... del mundo Porch. Descargamos unas patrines. Serge, te va a partir tu madre, güey. Yo no tengo Reach, güey. Sacan el papel. Sacan el papel. ¿Cómo que robó el papel? No, no, no. Sí. ¿Qué hemos haciendo en el Reach? Sí, 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 sí. ¿De luego? No, sacan los, sacan los, por favor. Por favor, por favor. ¡Oh, shit! ¿Está levantando ahí? No, no, no. Eh, te digo que está en... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Aquí está. Aquí está. Aquí está. No. Aquí está. Pero es muy distinto, sí. ¡Ah, es el de la foto! Ya perdí un montón, güey. Quiero, qué es lo que me hice. Está con él y... ¡Aguante! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡No me llaman! No me pasa que el other... ¡Ah! Su puta madre los pelus! ¡No! Tengo el other el otro... ¡No! Tengo el other el otro... ¡Que bien! ¡Dia aparenta! ¡Dia aparenta! ¡Te pegue eso! ¡Ve yo va a acentuar! ¡Ahhh la mierda! Espera que... ¡Ahhh! ¡La mierda! Espera que... ...que llame a un SACTI NERVISO! ¡Ahhh! 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 ¡Vaarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr ¿Cómo me conoce el peor yo? Ya, ya, cerca de ahí Eh bien, eh, déjame ir a recorrer mi... 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 ¡Uy, Dios! Nice Sí, ahí fue la pierna Pero como no está un bicho Está al lado Aquí tengo a dos, aquí tengo a dos ¿Me daño? No, pues ya Puto madre, es que el chido no te escucho, güey Silencio, pavos Aguanta, déjame silenciar estos cabrones, es que el chido no te escucho Te voy a dar los hombres Listo ¿Pero? Eh, sí Ya he hecho la pierna de... Fantasma He estado rápido, mejoro mi escopeta otra vez ¿Vas por tu qué? Mejoro mi escopeta Ah, ok, ok Ok Me voy a ir adelantando para allá, güey ¡Si! Me voy a ir a un lado ¡Vamos! ¡No! Vene, eso se escuchó lo ¡Sí, se siente lo mejor! ¡Sí, ha sido el escopeta! Sí Si, es lo diferente por el centro de Cloto Bueno, yo no silencié a Cloto, solo silencié a Feri Nah, Cloto es el único que está calmado Si, es todo Cloto, me orgulloso Ya llegué, y lo estamos haciendo en el menor tiempo que la última vez Porque apenas íbamos con una hora a la vez Es porque le he tirado a Feri No, no lo sé de hacerlo No, no es Eh, oh, Cris No, no es No, no es Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 GASP 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 Eh, pues si quedan dos zombies, yo estoy bien preparado. Super. Si tu quieres... o... Ente! ¿tú? ¿Qué pasa? ¿Estás preparado? ¿Si? Si, déjale Ok Ya Y no vas a quitarlo por cualquier otro lado No, no, no Ok, si Ok, si Tú dale vueltas, tú dale vueltas ¿Vienes bandolismo acá? Eh, no Perdón la compra Pero tengo el tío Ah, ok, ok No 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 Sí No 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 y con la revolver de mosca los matas con el que 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 con la revolver con la revolver o sea le tiene conmigo o cargamos el enemigo el enemigo el enemigo el enemigo Vale, vale, vale ¡Ya lo juro! ¡Ya lo juro! ¡Ya lo juro! ¡Mate! ¡Ah, güey! ¡Ya lo terminamos! ¡No lo olvides! ¡Que eso! Estas monos me hacen sentir mariposas en el estomago ¡Listo! ¡Lorique! El próximo... El próximo reto... Tengo ignorancia, eh Yo también... La verdad, déjame, si me das permiso Voy a checar rápido ¡No! ¡Avanta! Pero... Necesito que... Cheques el orden Tenemos que prender unas robatas con el escudo, eh Bueno, pues déjame checar completo Me voy a que buscar... ¿Te acuerdas de esos campos del mapa? Son como fuentes de energía Eh... ¿Cuáles cosillas? Que son como unos círculos rojos Ah, sí, son unos círculos rojos Necesitamos uno Ah, los de las trampas, sí, sí No, 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 no Yo estoy chido... No, 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 no... No, no, no No, 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 no... No, 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 no... 2 2 los hombres por ciento el 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 ¡Eso es un zombie! El beso se tolió más a ti que a mí Voy a mojar el otro, es mi... ... mi nada más Kana Kiwi Kana Kiwi Es un vampiro, que se me venga Vete el. Vean lo que pasas. Yo te hice hoy. Eh, pues no tienes el mapa que.. No. Al vampiro. Ah, pendejo. Ves. Ves. Ya en el piso, no hay listo. ¿Cuán? Es de qué vas a hacer. Me voy a hacer. ¡Ah, no! Me gané... Me gané. Si, pues mañana voy a coger Un básida Toma un básida aquí Un básida? Este... Osea, como el de quemarlo No ¿Las bombas así o no están bien? Bueno, no, osea, la mejora La mejora, güey, la mejora La mejora Osea, el... Es que dice bomba de... bomba incendiaria, perdón Ah! Incendiaria? Ah! Me gustan más que así Yo siempre me las pongo No, habla del arma El arma El arma El arma El arma No se ve cual arma Oye, pero vamos y llamamos bien, eh Uff! ¿Tienes un zombie, güey? No No Eh, puedes quedarte con este Para ver que el que tengo Si, bueno Gracias Fue un ataque Pero son... Solo... Ah, cabrón, son las nueve apenas? Ah, chica ¿Qué tiene? Madre, eso es que la cagamos Necesitamos más dinero No, pues... Necesitamos más tarde No eran las once o no se No Ah, mis platos Soy una cola Bueno, todavía estoy con los snipers Estoy, estoy Vamos a adelantarlo Ya, ya Es buenísimo No tienes nada, 3, 4, 3 Me explotó, tú tienes el Halo Reach El mejor El mejor El Hilo de Halo El explotó Ah, no, no Está bien, está bien Está bien Ah, verga, verga, verga Ya me pase No Si tienes el Halo Reach Ok, ok, ok Te volvi a llorar No, de verdad Te aparece un chingo, eh Y le va a darle el cloto Desgraciado es lo que es ¡Silencio! Todos tienen silenciados a Vic y a Vic Y pues El Vic El Vic y el Vic tienen eco, entonces se escucha como Tres veces lo que dice ¿Qué es el grupo? ¿Qué es el grupo? ¿Aquí? ¿Ya hay paso interior? ¿Qué? ¿Que si tienes aquel o Rich? ¿Villar? ¿Abajo? ¿Abajo? ¡Aaah! ¡Que si tienes aquel o Rich! ¡Che, Claudio! ¡Te fones de verga! ¡Oh! ¡Que la chingada! ¿Que si tienes aquel o Rich? ¡Ah! ¡Tanto para decir que no! ¡Hija de puta! Ok, déjame hacer esta madre de forma ¿Te puedes llevar más para allá, Rob? Por favor, al zombie, por si acaso ¡Roll! Gracias ¡Ehh! ¡Túmele! ¡Eoh! ¡Eh! ¿Por qué? ¡El brigadier no! ¡Aguanta! ¡Espera! ¡Activa el reto, Rob! ¡No, está activado! ¿Activo qué? ¡No! ¡Está raro! ¡Ya la activaste! ¡Ehh! ¿No la has activado? ¡O sea! ¡Pues ya me deja quemar, wey! ¡No sé si! ¡Ya estoy quemando! ¿Eh? ¡Ah! ¡Pues tú que vale! ¡No pare, no pare, no pare! ¿Estás escuchando? ¡Ah! ¡Estás escuchando el video de Beto, man! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya, ya está! ¡Oye el Guardián del Fuego! ¡Sí, te llevo! ¡No te quedaste jugando con un mundial de 45 años más! ¡Sí, sí me la dio! ¡Ya la agarre! ¡Ahí es puntos dobles! ¡Ahí es doble de mierda! ¡Y aparte duro! ¡Estás lo traumado de mierda! ¡Ahí sí! y le va a llorar mira pinches güey qué puto nivel eres te preguntaba oa se puso celón te pones celoso estoy alterado te pones celoso si me ve con asco no tengo la gaguera y solo me la gusta bueno pues ya están los de la fogata güey faltan otras dos pendejo simón osea pues digo que ya está una de tres tanto ni tomo mas dinero vamos a dejar pasar la ronda hay que dejar a uno y despues de este surge a la voz fight siento que si estamos preparados y todo el pedo pero dejamos tu zombie para sacar el pedo pero es que mi pedo de donde sale el pedo no 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 un pointer un pinche plot me ganaste el boi 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 voy a dejar plot asi vamos a dejar plot otro un plan a ver le controlo ah si un plot esta bien claro que por lo que le hacemos es el nuevo no vamos a decir el nuevo boi que nos dejamos uno y es el nuevo muerto yo te llamo un segundo hey ya viven en el templo de 3 ok y a ves papá suin chabllo ah y vueles como a tu yusuu jnn jjjjjj ¡Solidato! No, no, no. Aquí tengo, aquí tengo un saldo, güey. ¿Reventaron? No hay que reventar, güey. Nada, nada. Es demasiado, güey. Hay que reventar, ahí está muy reventado, güey. Ah, reventadín, está reventadísimo, güey. Es más, reventar, ¿qué fue? Corto, difícil de reventar. ¿Qué es el Lister? No, aguanta. Aquí tengo el Loro. Aquí tengo el Loro. Sí, aquí tengo el Loro. Sí, matalo ya. Ah, chinguelos, eres un Loro. En la noche de los muertos mató un hombre lobo en la biblioteca. Ah, chinguelos. ¿El hombre lobo qué? ¿En la biblioteca? Aquí es donde está el Cristalberga. Ah, ahorita va a matar a un Loro de Viento. Es un Loro. Es un Loro raro, güey, chinguelos. Ya sé. Bueno, déjame checarlo rápido, güey. ¡Oh, pesponca! Eh, déjame ver, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las chimeneas? ¡Oh, pesponca! ¿Qué es? Arriba. Corto. Tell me what you want, what you really really want. Tell me what you want, what you really really want. I want, I want. Huele raro, ¿no? Allá abajo. No, 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 no. Ahora, 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 ahora. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Déjame hacerlo. ¿Tienes acción privada? Lo tienes, es una mierda. Lo tienes. O sea, tengo como ser. ¡Woo! Tienes acción privada. Bien. Bien, man. Hay que seguir. Hagan caso omiso de las llamas El que sigue El pinche esta unidad por aquí si te sigo una pierda Ahora vamos a ver Pupin sabe Oye Pupin, ¿Por qué 365 días es un año? O ¿Quién puso ese tiempo? ¿Qué? ¿Qué? A ver, repíteme ¿Quién fue el que le dio la unidad de un año a 365 días? Ah, ¿Quién no sabe? ¿Quién? 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 Profesor Addui No Eh, güey Se pasó Se pasó Eh, güey Yo comencé la ultima de una vez, güey. Ya hice la segunda Lo dijo bien épico, la neta Se con E Vamos a romper Bi Ay, güey Ah Yo traigo sniper, amigos, si no mira Pum 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 Pa 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 Ya no ¿Quién? ¿Quién va Ya puse mi ¿Quién ¿Quién? ¿Quién? La casa, la causa del boxeo La casa, la casa del boxeo La casa, la casa del boxeo Está bien loco carnal, andamos bien locos. ¿Cómo de puta se entró ese pendejo? No mames que el escudo del Ajax es inmune a mi torque, wey. Ok, es... ahí, ahí, ahí. Ok, lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Uno menos. Muerto, eliminado. Un abatido, quien vive. Doble aniquilación. Muerto, aniquilado. ¿Uno más, en serio? Racha de muerte. ¿Cómo era el de Halo? Cada vez que te sacas... ¿Cuál de todos? Frenesí asesinos. Andale. Frenesí asesinos. Listo, ya tengo las tres. Tío, la verdad, hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Creo que sí. Veloz. Este... Caballos. Deja llevo uno. counterpartaaaa Y Где dotarps. Yo no lo pongo. Qué Mal, qué Mal. El caballero es en la zona principal. Es fals. Aquí lo tengo. Es fals. Es este. Es la principal. Déjame ver qué se hace. Qué se hace. Espera, tengo el zombie. Espera, tengo el zombie. Espera, tengo el zombie. ¿Verdad? Papá. Ven, ven, espérate. Relájate. Déjame esperar. A ver, darte para allá. Te tengo que ir por el escudo. A ver, ven, 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 ven. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué es eso? 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 De acuerdo, me parece que le dice a X en algo. ¿Dónde está el otro para ir yendo yo? ¿Dónde está el azufre? ¿Dónde está el azufre? ¿Dónde está el azufre? ¿Dónde está el azufre? ¿Qué onda? Es de colores, así que tenemos que ir buscando esos colores. Salud. ¿Qué onda? No se mete. ¿Qué onda? ¿Qué peso? Tenía que ser en el color correcto. Por eso se metió en el color correcto, pero no sale. Mami, ya ni terminé Big Fish, ya. No me sigo tampoco. Ya no terminas el, no, ya ni he jugado. Ay, yo ya, ya no creo terminarlo. Ay, sí. Eh, está chido, porque yo te he mamado muy chido. A Cloto, más que nada, y a Hassan. Yo también le he mirado a Cloto y a Hassan. No, dice que ellos no me pagan y se las mandan por un posible. En el enviado, si de pasada me vayan. A Hassan y a Dani, mejor que a Dani. Ah, chido, ¿dónde está el...? Eh, como que lo jugó una vez y ya. Chido, ¿dónde está el caballero? No, ok, no, 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 es problema. ¡Párate, perro! Eh, a ver, a ver, a ver. Está por un pasillito. No, ¿qué? Ya ves dónde está la bebida, güey. Un pasillito en una esquina, güey, allí estoy. La bebida, en donde está el... A ver, ¿a qué está la bebida? Ya ves que la bebida está en... ¿Ya ves que la bebida está en una esquina? Sí. A la derecha de esa, hay un pasillito por el que te puedes ir. O sea, está como... Ahí, ya la vi. Ahí, en la otra esquina, contraria. ¡Hijo de puta! Está ok. Déjame ir, déjame ir a ver. ¡Patricio! ¿Él me sigue o yo lo tengo que seguir? Eh, ella te sigue, pero... No te debes de alejar tanto, porque... Dice que... ¿Por qué define su género? ¿Por qué define su género? ¿Por qué define su género? Porque la chingamos. ¿Quién lo hiciste? Déjame ir a activar la última. El perro, sigue. Le voy a decir Tiffany. Tiffany, qué perro. ¿Dónde lo tengo que poner? Aparece un... Ah, es un... Sí, 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 pero... O sea, en todo el Pack-a-Punch, wey, busca... Un símbolo de color verde, wey. ¿Verde? Ajá. No, o sea, el símbolo va a estar verde. No, el símbolo del piso, wey. Va a estar verde. Pero, señor, el símbolo del piso tiene que ser del color de la piedra. Sí, pero es que todas las piedras son azules, wey, como veo. No, Seuss. No todas las piedras son azules. Sí, sí, hombre, ¿no? Hay piedras... Grises. Hay piedras negras. Todas las piedras son azules, wey, pero tienes que ir un símbolo verde. ¿No te hay piedras rosas? La piedra... No, mira, aquí está el símbolo rosa. Es que tú te bellaqueas. Ah, el símbolo rosa es mío. Ehh... Real verde, wey. Busco un verde, wey. Es que no se gusta. Se supone que cuando... Un chiquito ni me hace paro, wey. Cuando se ponga la piedra en el símbolo, wey, solo se va a quedar ahí. Luego ya... Queda bien, Felipe. Y viene Agustín Turbide. Y el nito bien grave. Ah, ya lo vi. Qué bonito, wey. Ya. Ahora que... Hasta que se competen las tres piedras... ¡Pieta! Ajá. Yo ya voy con esta. ¿Y ahora qué? ¿La tenemos que llenar o cómo la hacemos para que vaya? Ehh... No sé. Es lo que quería checar, pero pues... Pero pues no, ¿verdad? Y ahorita ya me mató. ¡Pinche mito! ¡No mames! ¿Cómo te mato? No. ¡Pinche mito! ¡Pinche mito! ¡¡Pinche mito! ¡¡Pinche! ¡Viva con un círculo! ¡Ahí está roto un círculo! ¡Uf! ¿No sabe el símbolo? ¡Hasta la derecha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay porque no se solía No no Halo Oh no Ah yo no estoy enamando Si, vamos a ir a mi traje Ok, vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¿Qué es el primer? ¡Suarte! ¡Estoy! ¡Suscríbete! y de nada por ese torte es mio es mi me perdi y creo que el río este maro a ser con el tóquico y es mi me perdió yeeees no hay que ser ya no se pide allí ya ahí está ah no ya está es impacto es impacto es impacto es impacto matto es impacto es impacto ah mira que estoy ganando yo hice el otro yo hice el otro ah mira todos los tenemos que ir ganando hasta que lleguen a pacotencia ya ganamos un nivel no es tan divertido no es tan divertido no no es tan divertido no es tan divertido no es tan divertido oyee ok ya se ve ya casi ya casi ya casi ¿cual está llenando tu ruido? tenemos tiempo de venir otra vez chulo Musique Ah este mapa está architectural este mapa mola me he he asm called Yaman oh oh yaman ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! El efecto de los vampiros que se... ¡Cállame, mamá! Yo se siento que me voy a morir. Güey, ¿tienes Max Ema, verdad? Es que ya no tengo la fecha. Pero ahorita lo saco. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, pues vamos a ir activando esto. Pero... ¿Tengo que activar eso? ¡Un lápide! ¿Y eso? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué manera que sea? A ver, aguanta cuando llegó el... Tu llegas primero. Está enfrente del pack. Aguanta, aguanta. Ah, ok. Sí, sí, sí. Eh, ya, ya, ya. ¿Dónde? No estoy dando, no estoy dando. Güey, eh, mejor saca... ...el... ...el... Aguanta, aguanta. No, aguanta, aguanta. No, no tengo... Ok, ok. ...el... 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 Este... Hueco No hay que dejar de que se haga. Un Chimo, un Chimo, un Chimo Se mueve una pierna ¿Por qué? 4 5 7 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah ya, pero yo creo que en... No. Creo que está en... Donde está el invernadero. Por ahí. Oh, no. Aguanta, 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 aguanta. No vayas. Es que no hay que estar en invernadero. Ah, está aquí en... Está aquí en pack a punch. Ah, punch. No hay que ir. 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 ¿Tienes a uno, tú? Sí. Un tú. No. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Yo creo que ya no hay nada que comprar. ¿Por qué no? Qué estúpido. Tengo un peor. No hay que ir. Es que... No hay que ir. No se muere el zambillado no se muere Ya me entré Ya me entré Ya llegué Jame, jame, jame Déjame picado Yo ya le estoy dejando picado No me dejan moverme Ya me Hoja filmática No Ya le llevo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Seguro, seguro, seguro Ya tengo una Yo también tengo la otra A la mierda Esticapes No Si ahí coche Solo figa Un poco Ok Ya des Ya des Quieres Tengo la Es el Storting la mamada Mi perro, aquí no, ya te puedes cuidar por un poquito I'am reduction the water Si ¿Que se puede coronar? Ya, es el punto Y es el punto Por ahí para el correo Número veintima Nukejaba Ahora sobrevivieron Agarrenlo a todos Agarraste la otra No, lo agarre y desapareció Y apareció el otro Esta buena Esta bonita Esta bonita Esta bonita Hay que ser la bonita que me gustó la otra vez No Los hijos de puta tienen carga Aguantamos un mal Hay que correr los dos para mi madre Si, para acá Estamos corriendo Deja a tiro una tanque raro Ahora aquí El otro lo usas El otro lo usas El otro lo usas un práctico Tengo un rato Tengo un rato A ver voy 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 Si puedes vas a los perros Jaja Espérate que yo No me ha tirado la ley No me ha tirado la ley No me ha tirado la ley Me ha tirado la ley No me ha tirado la ley No me ha tirado la ley Mira salido Tiro mi culo Ehhh No me ha tirado la ley Acabo de desplazar a uno Ya falta uno Ya falta uno Relentando a los máximos Disculpa Como Mira pinche que mierda Me olvidé que estaba ahí, me olvidé que estaba ahí ¡Uy, carajo! No, imagínate si eres tan malo y si me atacas Yo no creo que me atacas Yo casi la fue esa No, estoy, estoy No, estoy Agarra eso No mami Ahí está Ahí está Es por tiempo esto Ok Ya, ya está ¿No más? No, 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 no ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! No se cuando entro la 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 que pedo me activo en el punto de la a la verga ya esta apuntando a esta falta esta a la verga ya ya esta avienta el musculo avienta el musculo bong bong safe da agarramos agarramos o lo haremos la No, déjalo agarrar Ahora hay que buscar esto Ahí está él, saca, saca Oye, pero hay que buscar esto Vale, vale, vale Le viene, le viene, le viene No 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 Se desactivó esta madre Acá, 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 acá Bueno, bueno, bueno Ya, dale, dale No te ayudas Te escucho de la joya Acá, acá, acá No, no puede sacar a mi Dale, dale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Demonio! No, 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 no. ¡Demonio! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De final a principio Buenisima, buenisima Buenisima Estuvo divertido, la verdad estuvo muy divertido Esta chido la historia La verdad si, osea me gusto Me gusto Dead of the night No, antes pensé que no lo íbamos a hacer en tor... En que? Pensé que no lo íbamos a hacer en... En 2 Por qué? No sé Si rifamos Si, si, si Ah, si no lo rifamos Estuvo bueno, aunque no nos dieron nada de... A mi no me dieron mucho de... Estos plasmas Se bugeó Este... El nivel No soy nivel 52 Si A ver Si quieres A ver A ver déjame desilenciar estos weyes Tuto Cela con mi punto Esos pendejos Un search de puros snipers Estos pendejos Estos pendejos Estos pendejos Estos pendejos Estos pendejos Estos pendejos Estos pendejos